Hola, ¿qué tal? Somos parte del equipo de respuesta de Misiones del Agua Internacional. En relación al COVID-19, la comunidad científica en este momento continúa analizando la capacidad de supervivencia y poder de infección del virus fuera del cuerpo humano. La OMS ha lanzado una advertencia que una persona puede infectarse del virus al inhalar gotitas expulsadas por una persona enferma o al tocar superficies donde caen las gotas infectadas por el virus. Cuando una persona estornuda, tira cientos de gotitas al ambiente y si no sigue los protocolos de bioseguridad, va expandiendo el virus. En el caso de las empresas, con el simple hecho de abrir una puerta. A la hora de utilizar las herramientas de trabajo, va dejando el virus en estas. De no tener cuidado a la hora de compartir estas herramientas y no seguir los estrictos protocolos de seguridad. El virus se va expandiendo una vez que sin darnos cuenta, vamos introduciéndolo en nuestro cuerpo, tocando la cara, los ojos o la nariz. Tener mucho cuidado a la hora de compartir los aparatos de comunicación en el campo laboral, ya que es una de las vías de contaminación luego que tocamos los ojos, la nariz o la boca. Los estrechones de manos en el campo laboral deben de quedar estrictamente prohibidos, ya que por ahí según la OMS se expande el virus. Es muy importante acatar todas las recomendaciones en materia de bioseguridad. Incluso en el campo laboral es muy importante que recuerdes a la hora de estornudar, flexionar tu codo, para que las gotitas de saliva no se esparzan por el área de trabajo. Será muy importante que laves tus manos con agua y jabón o gel antibacterial. Según los estudios realizados, el patógeno puede durar horas y hasta días en los aparatos de trabajo y medios de comunicación. Es importante no intercambiar los celulares a la hora de realizar las actividades diarias. El distanciamiento físico es otra de las recomendaciones dadas por los expertos a la hora de tener las interacciones sociales. Misiones del agua internacional, transformando vidas a través del sistema de agua segura, educación y saneamiento sostenible.